El lunes grupos de taxistas en varios municipios del estado se sumaron a las marchas simultáneas que realizó el gremio en diferentes partes del país, principalmente en la Ciudad de México, esto para protestar por lo que insisten en calificar como competencia desleal por parte de plataformas digitales de transporte ejecutivo. Celaya y Guanajuato Capital fueron los municipios más activos de la entidad durante la movilización. El martes se registró una explosión en la notaría número 57 ubicada en la colonia Los Eucaliptos de Irapuato, propiedad de Víctor Hugo Uribe Romo. Inicialmente se dijo que habría estallado un tanque de gas, pero después no se descartó la posibilidad de que haya sido un ataque con explosivos. El miércoles una torrencial lluvia, la más copiosa en 58 años, según estimaron autoridades, cayó sobre la ciudad de León y provocó desbordes de arroyos, inundación de avenidas y diversos daños materiales. También lamentablemente una persona falleció cuando su automóvil fue arrastrado por la corriente hasta el canal Timoteo Lozano. Su cuerpo fue rescatado del interior del vehículo que quedó atorado en un puente del canal. El jueves, ante los problemas de contaminación que se tienen en León por las ladrilleras que están operando, se destinarán 200 millones de pesos por parte del gobierno del estado para un programa de regulación. Sería hasta el final de año cuando se podría asignar el recurso, señaló el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. El viernes, el fiscal general del estado, Carlos Samarripa Aguirre, confirmó que existen carpetas de investigación abiertas en contra de los alcaldes de Villagran, Juan Lara Mendoza y San José Iturbide, Genaro Martín Zúñiga, además del exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, por presuntos actos de corrupción. Samarripa Aguirre explicó que algunas de las carpetas de investigación son a raíz de las irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado, ASEG, y otras con motivo de diferentes hechos de los cuales se han tenido conocimiento. Recuerda que la información completa la puedes ver en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.